hola amigos que tal saludos despierten si mis niños aquí andamos hoy vamos a hacer una sopa bien sabrosa ahora vamos a ver una sopa de fideo como pueden verles una sopita de fideo porque ya no tardan en llegar mis niños de la escuela y necesitamos que que este ya esté la sopita más que nada pero antes que nada le vamos a poner soceito para que se caliente bien perrón y luego meter a dobra ándale ya de que el corre ahora pérate no aguantas nada vale así que le vamos a poner el aceite para que todo esté bien perrón a mí como eso sí yo la de esto sí creo que las personas ya saben y es más yo no estoy haciendo una comida para mis hijos para la familia y ella la comen de acuerdo a cómo se haga si se pasa de quemada una cita vamos a echarnos la porque pues para retirarla está bien cara la verdad mira vamos a hacer estas estas libritas de carne y por aquí tengo ya se va tiene miedo y vamos aquí tengo el cilantro chiles por cierto también los chiles ya les tengo que cortar la la vez también aquí mucho trabajo amigos y es por eso que yo les estaba haciendo el vídeo que les quería decir que les quería decir que pues me gustaría que me hubiera venido a ayudar como a planchar la ropa porque no quería que aleja esta no quiero que aleja grande trabajando más que nada una porque todavía no está pues bien otra otra perlita no quiero que planche pero ella dijo que quiere planchar la ropa verdad sí entonces en esta casa te interrumpo es que en esta casa siempre hemos yo siempre plancho la ropa del vagante de encho de los de los niños pues de todos este y entonces ella unas veces dice mami te puedo ayudar y la he dejado que lo haga entonces por eso que ella dice que ella puede entonces ella es ella quiere hacerlo pero nosotros le estábamos diciendo que no pero ya dijo yo también se llama le digo una mano vas a quemar la ropa porque ya ves que está bien cara la ropa y luego para andar compre y compre y dijo no yo si no te la si no te la plancho bien pues tampoco la voy a quemar entonces le digo pues la vamos a calar me planchas una bolsa de plástico y si me la y si me la quemas quiere decir que me van a quemar mi ropa y si no me la quemas quiere decir que va a ser buena planchadora entonces ya al entrar de llegar ya llegó este año también le acabas de llegar de la escuela la verdad acaba de perderla también acaba de llegar acabas de llegar ahorita y esto como les comenté se me hizo muy poquito este se me hizo así como un poquito este de temprano porque son las 12 pedacitos esta la perlita acaba de llegar y listo yo creo que ya la vamos a poner la de salud la pasen ahi hola saludos a todos ya apenas llegue ya llego de la escuela la niña ahorita vamos a mostrarles como el vagante ya vamos a comenzar con la sopa no les había saludado saludos para todos los que van a mirar el video le vamos a echar las dos bolsas porque la bolsa con las dos bolsas apenas nos ajusta es una vez para que vayan y digan y amenearla porque esta no puede pararse ahí nomas no se quema verdad se quema entonces vamos a bajarle un poquito aquí la lumbre esta porque no quiero tener dos problemas aquí se nos complica la vida entonces pensamos como les digo es una sopa común y corriente pero yo lo que estoy tratando de hacer algo para que coman también mis hijos y ahorita voy a poner una charolita acá con los huevitos que les he comentado por si quieren carnita que coman carnita y si quieren unos huevitos unos huevitos con sopita ahí tenemos los limones que ahorita voy a hacer una vuelta de limón ahorita que me engaño y que me ayude y así vamos a seguirles mostrando como van fritos el proceso una vez ya voy a ponerme los más grandotes los más rojitos ya vas a empezar a hacer tu que el el ya voy a empezar a poner la el el chileto para la sopa el caldo además que el cuchillo no le tengo tanta confianza por eso mejor se las hago con las manos ajá un más grande cual es un más grande este ingrato ah pero para que batallo aquí el vagante les va a enseñar como se hace el el este el puré para la sopa aquí está el diente de ajo porque muchas personas ya lo compran listo si muchas personas ya lo compran listo enlatado pero yo no yo se los voy a aventar aquí a la brava le echo jitomate y le echo un dientito de ajo y ahorita le vamos a poner los demás condimentos nada más que necesitamos que la sopa esté bien doradita mire dale falta por fibra oh ahí va ahí va ahí va poco a poco ya va cambiando de color una de las cosas que a mi como siempre les he dicho siempre me gusta así como que las cosas estén bien doradas o asadas por qué por qué así me gusta yo no sé por qué pero me gusta porque siento que el sabor de lo quemadito o de lo dorado es lo que le da sabor a la salsa o al jugo o al puré o como le llame inclusive también ahorita van a mirar como voy a dorar la carne también va a estar bien doradita y me voy a aventar esto bien perrón ajá y te aseguro que no va a quedar nada ya miraron de la carne asada no quedó ni para remedio aunque por ahí mire muchos comentarios que dijeron 7 libras se comieron vagante no si quedó vagante si quedó poquita pero lo que yo me refiero es que sí sí así puedan ser 10 libras y si yo me las quiero comer que les valen una pura y dos que los valen yo no puedo comer hasta 20 libras no paga nada estaba bien buena la carne ajá y luego ya hacía rato que no comíamos carne asada por eso le entramos con ganas pero pues sí como dices tú si miren entonces ya le vamos a poner aca vamos a poner a la señalina a ver que es que lo hago a la letra de la paja miren 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 cómo esta caminando ahora no mando yo ahora está cocinando el vagante y a mí me gusta que cuando el cocinemos que lo haga su manera porque este ahora sí que cada quien tiene su manera de cocinar y tiene un sazón así es bueno yo le pongo de vista yo creo que ya está lista antes de que se ponga el negro lo vamos a poner color de hormiga entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una medenadita aquí miren chequele y ahorita le vamos a poner más agua creo que se la dejé caer en seco ahorita le voy a poner más agua ahora si ya le echamos una jarra y ahora va con otra miren porque quieres una sopa con calditos no quiere una sopa seca una sopa que no esté tan espesa dale y ahorita ya le pusimos ahí le vamos a chequear bien la sal y le vamos a poner ahí sus de estos huele a pollo huele a pollo le vamos a echar una cucharadita pero ahorita se la vamos a poner mientras ya vamos a poner aquí el esto ya está listo entonces nos calmamos por este lado y le ponemos aceite a este que también ya no está vamos a poner así nada más ya después que suelte el mira ahí si miran un poquito descolorido su vista del vagantes porque lo lavó bien si lo voy a lavar bien allá si lo lave bien porque inclusive mira el agua todavía checa en el dato ahí ahí se mira el agua estos van a ser unos vesteces a la mexicana señores por eso yo los estoy haciendo pequeñitos para que tengan acceso a ameniante por un lado para otro bueno no va a ser con chile así como el caldo ahí me gusta así así es que acompáñenos en el video que esto se va a poner olor de hormiga no es mucha carne son como unas cuantas del día no más ya les voy a decir cuánto es porque luego se espantan y una de las cosas paisanos que ahorita debemos de comer nos debemos de comer ahorita que todavía se puede porque va a llegar el día en que ya nuestro estómago va a decir ya no coman ya no les consiente a uno y entonces ya uno va a querer regresar el tiempo atrás y ya el tiempo atrás ya no se puede volver entonces pienso yo que hay que vivir la vida y si no quieres vivir la vida déjala vivir así es que estas personas que dicen que como mucho pues no me gusta que tengan agua este pues yo le doy gracias a ellos que me da la oportunidad de que hay primero y luego que me da el apetito porque hay muchos que tenemos la oportunidad de de hay unos que tenemos la oportunidad de tener la comida pero no de tener el apetito y es donde ya pues el rabo la marrana si muy cierto la verdad entonces es algo que yo en lo personal estoy contento de que Dios me da esta oportunidad de poder disfrutar esta comida que todavía nuestro estómago nos lo permite ahora si como dicen todo con medida nada en exceso verdad pero si comer como si hay algo nos va a llevar patas de elefante no mas que no nos lleve de una otra y ahí estamos ahorita vamos a poner el tapón a la vamos a poner el tapón a la sopa si mira la carnita ahora si tu cuchara es el otro lado la que va para abajo esta es la que lo sabes cocinar verdad es que esta es para esa ciudad y yo lo estaba haciendo así ajá como es así para abajo así 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 se usa porque sería así era ajá ajá tú lo tenías al sentido contrario así sí así no tampoco es porque te fiestan ajá quizás a veces corta le voy a poner la cachucha a esa huella y también mientras voy a ir este rebanando aquí los jitomates miren pero es que como les digo aquí miren nada más no paisamos este es otro nivel de la cuacheneta cuidado con los dedos miren nada más Ya debo irme previniendo Porque luego me agarra ya medio trecho Y ya no sé ni qué hacer Yo creo que eso es lo que pasan todas las mamás Las personas que cocina Se le viene el mundo encima Y es por eso que luego hasta los restaurantes se queman Porque les pasa algo similar Que no hayan como controlar la lumbre Y no creas No es cierto, puede ser Que no ves que dicen que hasta el mejor cansador Se le va la liebre Sí, sí, porque otra cosa se va a quemar A veces Entonces Esto es algo que tenemos que ser conscientes De eso Está aventando vapor Yo voy a partir los tomates Y los chiles y yo te los voy a mostrar cuando ya esté todo bien avanzado Y le vamos a poner aquí los chilillos Y una cosa que les Les quiero decir a toda nuestra gente Que aquí No lo hacemos con el fin De De imitar a nadie Yo lo estoy haciendo porque Me gusta Y lo estoy haciendo porque es parte de mi trabajo Darle de comer a mis hijos No soy profesional Se los digo y se los he recalcado Y muchos ya me conocen No es lo mío esto Pero tampoco Tampoco No puedo decir que no puedo Que no sé Porque sí sé Y si no sé Pues me lo Me lo invento Como dijera mi mamá Si uno le decía Si uno le decía a la mamá No, pues no sé Decía Pues haces otras cosas Que no sabías Y las haces Pues ahora está igual esto También no lo sabes Invéntatelo Inténtale Y hasta cierto punto Siempre Las mamás Optan por decir Cosas realistas Que No lo sabe uno Pero uno nunca debe de decir No sé Uno siempre debe de De decir Si puedo Si puedo Y querer Es poder Así es que Como les comento Porque pues luego ahí me dicen Que no sé Que Que yo invito a Julano Y que a Sultano No Si yo hago las cosas Porque tengo hambre Y se me antoja Y porque también He mirado a Alejandra Que así las hace Que no es nada de malo Así es que amigo Amiga Ustedes que están mirando Este video Así es como Yo trato de consentir A Alejandra En estos momentos Que Y ello va a ser Un agua de limón ¿Verdad hijo? No Va a ser Ahí tenemos los limones Lávalos para mí mientras Y mando un saludo De todos los que vayan a mirar Que va a ser Un agua de limón Y la vamos a echar pulque ¿Verdad? Pues le mando un saludo A todos que no vayan a mirar En este video Que ahorita Vamos a ver Un agüita de limón Y unos listeses Y una sopa ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad se con chile? A la mexicana ¿Verdad? A la mexicana Va a estar bueno No van a picar mucho Porque los chiles no pican Yo me como todo No se va No se vaya a tirar tu sopa No lo tienes bien a la lumbre ¿Verdad? Ya ves cuando hierro De repente Luego se quieren tirar Mira A ver Le vamos a echar aquí Sus Menesterios De una vez Ingredientes Sí Le vamos a echar de una vez Deja de tapar de una vez A mí me gustan las cosas En caliente Mira, amigos Huele a pollo Ojo Huele a pollo Yo así soy, amigos Siempre Cuando vayas a hacer una cosa Hazla Eh Motivado Si la haces amargado Te va a salir más trabajo ¿Qué queramos ver? Siempre Lo he dicho yo Este Lo haces con huevonada Te sale más trabajo Lo haces en buen plan Todas las cosas Van fluyendo Conforme van Terminando Mira Bueno, ya que me cuesta Echarla allá a la basura Estas cosas Ahorita las voy a llevar allá Pero le vamos a dar Una meneada aquí Al caldo de pollo Vamos a dar un poquito Una más Este ya es otro nivel Trae hasta pedazos De cuero Hijo de la panza Mira la sopita Mira ¿Qué tal, Ale? Muy bien Se mira muy bien Ya este es otro nivel, ¿verdad? Sí Mira Ahorita el marito Que venga Se va a echar un platote De sopa Ya ahí tiene la carnita Le vamos a poner la cachucha Le vamos a poner la cachucha Aquí en la olla Y mantenerla ahí Mientras estas cosas Aquí van Estas cosas van poniéndose Cada vez más serias Este sartancito Realmente está robándose mi corazón Que me gusta Como cocina Yo no sé Yo no sé si es Sartén o soy yo Pero me gusta Como cocina ¿Verdad? Sí Hace muy buen trabajo Cocina muy bonito Y aquí tenemos Y aquí tenemos a Engira Echa lejos Pero en esto Te voy a ayudar Echándose toda la basura Ok Él va a adelantarse Con una agüita de limón También nos dijeron Que por qué no reciclamos El plástico O sea La gente Todo lo le gusta Pero aquí no se recicla nada ¿No? No Aquí nos dijeron Que los echemos Como en caiga Se los mandamos Reciclamos Regresan Andale Si no Aquí no quieren esto ¿Qué le vamos a hacer? Entonces Si aquí no quieren El plástico Pues No No Tenemos de otra Que ponerlo a la basura Pues sí Pues no Que nos lo trajemos ¿Verdad? Hasta el chicle Que mascamos Que es un plástico También ¿Verdad? Sí pues Aquí le vamos a picar Esa cebolla también Pero la vamos a hacer Pedacitos Para que también Nos la podamos disfrutar Mira Y una vez Yo quiero que se disuelva Así Pues la estoy cortando Así Para que cuando caiga Ya en el sartén Ya caiga así Desperdigadita Si no la iba a cortar Así como Para que estuviera Pero lo que quiero Es que ya se desvaya Despelucando Así Tú no sabes ¿Verdad? ¿Por qué lo estaba Haciendo así? Pues sí Yo lo hago Diferente Sí Es como te digo Ajá Cada quien Hasta para respirar Cada quien respira Diferente Ajá O sea Aquí cada quien Yo saco Como se puede decir Como que Ruedas Órale Ajá Lo que pasa es que Tú eres otro nivel Y yo soy otro ¿Tú buscas tú? Otra ¿Otra tabla? Otra Aquí está Bien Y acá la cosa Está poniéndose Y guau Dice mi perro Perla ¿Dónde está la perlita Por ahí? Mira la secadora Se quedó abierta Esperando ropa Esta Ahí se quedó Ya ahorita listaron Tomás Porque vamos a hacer Las tortillas De una vez Ya le pusimos Un poquito aceite Amigos Para que No se vaya a secar Y ya se mantiene Más Húmeda Más Aceitadita Y ya con ese aceitito Se va a dorar Se va Se va a guisar El chile O su tomate Pero como yo les digo Que a mí me gusta Bien doradita Porque si no la dolas Ahorita Ya después Nomás se cueza Y lo que no me gusta Es que se cueza Me gusta que esté dorada Porque lo dorado Es lo que le da el sabor Al chile O el chile Yo no sé Pero existe que salta La verdad Y mi mamá me enseñó Que siempre tenemos Que dorarla bien Más vale que te vaya A hacer daño De quemada Y no que te haga daño De cruda Yo eso Me metí en la mente También ya la perla Ya está haciendo Su masa Para todas las personas Que 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 quieren saber Cómo hace la masa Esta perla La hace con maseca ¿Verdad? Sí Aquí también Yo ya está Partiendo todos Los limones Ahí tiene su bote De agua Él ya Él también Ya va a estar Alistando El agüita Con lo que vamos A disfrutar La comida Y la perlita Así como les dijo El vagante Anda por allá Alistando su masa Oh pero dices Que te dijeron Que querían ver Cómo hace la masa Perla Sí pero Necesitamos un video Especial para eso Corto andamos En otros propios Dijeron mi abuelo Sí es cierto Les vamos a hacer Un video Donde Perla Cómo hace la masa Y de qué masa Utiliza Porque nos han preguntado Si es de haricura harina O lleva maíz O de maíz Entonces Para eso Tiene su Y qué más A enseñarles Porque ahorita No tengo el bulto ¿Verdad? No Porque yo agarro todo Por bultos grandes Así es Miren la sopita Cómo va cambiando Ya de color Miren cómo se llega Yo creo Ya está Ya está ¿Verdad? Yo creo que ya La vamos a tener Que le falta Poquita sal Porque no le he echado Nada Le vamos a aventar De una vez La sal Amigos Porque se me estaba Olvidando Como les comentamos Aquí no somos Profesionales Pero Le vamos a hacer La caiga Y ya tenía sal Llegamos Se queme bien La sal Que le perdió Quiero que se reita Bien toda la sal Y así poder verificar Que Que esté bien Pero desde eso Me gusta esto Que no me gusta A mí Descuidar una cosa Porque ya se está Poniendo dorada Miren Y ya está Comiendo de color ¿Qué pasó ¿Estás enhorada O qué? No Estoy deseando A todo lo que das Cuando es rápido Vamos a probarlo Ahora sí Me gusta Que no Pero Espectacular Yo creo que Ya la vamos a dejar aquí La vamos a cambiar De De posición No más para allá Porque ya Es que ya estuvo Señoras La sopa Ya quedó bien buena La vamos a ver así Porque en esos En esos trastes Todavía Se quedan Cogiendo ¿Verdad? Sí Hijo de la panza Se me está Comando la carne Es donde tiene Medicia Mira Dicen que El que a dos patrones Sirve No va a quedar mal Yo estaba Suliéndole la sopa Y al que esté Y ya con la que quede mal Mira Y guau guau Por lo pronto Tiene una vez Para que se vaya Agarrando costumbre Mira Mira No más Sabes que se va a hacer Mucha comida ¿Verdad? Bueno ahorita se aplasta ¿No? Sí Mira No más Y ya Con la pura cebollita Ya está bueno ¿Verdad? ¿Tú bistec si tiene sal? Este sería un bistec Digo Este Así como está Sería un este Un bistec cebollado Pero ahora va a ser un bistec A la mexicana Dime No más Ok Le vamos a dar Una buena Volteadilla Para que A todos Le esté cayendo La sal ¿Qué tal la sopa viejo? Mira Fíjale ¿Qué tal? Bien Y luego van a decir Otra vez Opa Otra vez Opa No alcanzamos Para más Van a decir Otra vez Estás chillando Otra vez Dale Pero así es la vida Yo no sé A ver paisanos Comentense A alguien se le antojaría Un taquillo Así de esto Ya le vamos a poner De una vez los chiles Mira nomás Vamos a poner Nomás Eso es porque Ay una vez Que vayan Y digas Mira nomás Alejandra No va a comer El que no tenga hambre Porque esto va a ser Otro nivel No va a comer El que no come chile Más bien Y ahí les va otro Miren Que queramos Miren Creo que hasta El sateo Si es un chiquito Ahorita se va a consumir El chitomate es muy Aguañoso Ahora vamos a ver El este Está bueno No probaste el otro ingrediente Valgante ¿Cuál otro? El verde El chile No es de chile Más de brincar Está bueno ¿Qué es el otro de De jitomate perfecto? No Está bueno El este jitomate cura Todo tipo de enfermedades La verdad Ya nomás me queda El este ¿Cómo se llama? Ya nomás me queda El puro Ay ya Ahorita que ya volteé Por acá El enyo Enyo ya casi está acabando ¿Le da enyo? Y ahorita ¿Qué más le vas a poner? Ah Por azúcar ¿Por azúcar? ¿No le vas a poner hielo? Sí Sí Le vamos a meter una Colón Sí Hielos Este Azúcar Y limón Alcohol ¿Qué acabaste? Ya Sí Me dicen todos los limones Que estoy utilizando Enyo Este es su trabajo De Enyo Por ahí tenemos A Perla también Con otro trabajo Que está Terminando De preparar Porque va a comenzar Con las tortillas Y el vagante Ya tiene todo Con queso Va a disfrutar Y hasta quedó Copeteado Ese sartencito Se mira bonito No Y el olor Ya llegó el otro Ya llegó el papi Papi chulo Ciérrale papi Ven acá Para que mandes Un sabogote Que vienes Llegaros de la escuela Por aquí está Álvaro Yo voy a mandar Un saludo Para todos Que vayan a mirar Este video Y ya vienen De la escuela Esto Bien positivo ¿Vas a querer carne o no? Sí Oh ya la perlita Ya comenzó Ya ahí tenemos La perlita Que ya va a comenzar Ahí va la primera tortilla Vamos a ver Vamos a ver como sale ¿Verdad? Andale Tienes mandil ¿Verdad? Tienes mandil ¿Verdad? No Te vas a llenar de masa Te vas a llenar de harina Hola barita No me dices un abrazo Pues dale Dame un abrazo Que yo siento Cuando me abrazan Bien Creo que siento yo ¿Cómo te fue el colegio? Bien ¿Y el perro? ¿Y el perro? ¿Está frío? ¿Estás poniendo mucha aire? ¿Verdad? Así nos dejaron salir Con el aire Con el aire Con el amor Bastante aire Que está haciendo Y bien frío Y todo día Voy a la escuela Sí Tienen que ir aquí Llueva o no llueva Llueva o traer Ajá Tienen que ir a la escuela Sí ¿Crees que te guste El taco de esta vez O no? Yo creo que sí Ya estuviera Ya me lo echaba ¿Ya? Ajá Tienen que serlo con cuidado Porque Que cae También le quiero dar las gracias A todas las personas Que comentan Positivamente Que son personas Que Son realistas Más que nada Son realistas Con la verdad Con la realidad Y les mandamos un saludo Porque son personas Positivas Son personas Que sí saben De qué Estamos hablando Como les comento Si Alejandra No está aquí No es porque no quiera No es porque Tenga huevonada Es porque no queremos Que esté aquí Porque sabemos Que una recaída Es más difícil Y esto es parte De mi trabajo Con sentirla Darme de comer A mis crías Y yo lo hago Con buen gusto Lo hago de buen plan No lo hago para presumir Que soy esto Y que eso es lo otro Yo lo hago Porque creo que Así como yo estoy viendo Por ellos En algún momento Mi papá y mi mamá Vieron por mí Entonces yo estoy Simplemente estoy Haciendo lo mismo Poder ofrecerles Un taco Poder ofrecerles Algo de lo que yo Preparo conmigo mismo Y para que ustedes Se den cuenta Que así es la vida La realidad de la vida El último toque Porque ya Va a estar esa comida Si ya es el último Digo el último Contrabando Que yo le echo A mi A mi comida Ya la cosa aquí Ya está cambiando De color Ya el El tomate Ya está saltando Su jugo Y miren Este artesrón Con que se va a disfrutar Con una rica tortilla Hecha por Perlita Porque ella La va a preparar Ahorita con el bagante A mi me tocó Pura cámara Y luego con una tortillita Digo con una Agüita de limón Allá con el enju Que anda haciéndola Me gusta así Que se revuelva bien Para que Se ponga bien Mira Mira como se ve aquí Ahorita vamos a estar mostrando Como va a quedar Al millón y medio Entonces vamos a comer Alejandra Ya tengo una por aquí Mira bagante Ahí tenemos los huevos Acá Mire también Ya tenemos Todo acá Bien bajo control Ahí tenemos Un puño de huevos Palmarito Si pues Para que se ponga Uno Si Ando y viene El millón y pico Que tal está Bien Que tal se mira la carne Se mira así apetitosa o no Yo digo que si Ya que diga que no Es porque Ahí déjenos un comentario Si si Les antojaría un taquito De ese De ese rico sartén De ese sartén Que se ve todo Todo rico Así es Paisanos También les quiero mandar Un saludo Tío Marco Y su familia La amiga Marisela No sé La amiga Marisela Si le gustaría Un taquito así De este bistecito Es un bistecito A la mexicana A mi estilo A algún amigo Que por allí Mire el bistecito Mire el video Deje su comentario Si si me aceptaría Un taquito Para cuando esté por acá Pues prepararle Un bistecito Bien perrón Vamos a tener de comida El bistecito Unos huevos La sopa Y ahí tenemos A ver Pásame Agüita de limón Ya se me entojó Es que estoy Ayer lo caliente Ya se me entojó Vale Ya ves A mi se me entoja Lo que tú haces Y tú a mí Se me entoja Lo que yo hago así Si También vas a comer Viste Si Si Que tal le salió El agüita vagante A otro nivel No Cuando uno está En la estufa Ahí cocinando Un agüita de limón Le cae Le cae de maravilla Muy bien La verdad que quedó Muy buena Y gracias por hacerla Ayudarme también Porque vamos a disfrutarlo En un ratito Bien rico todo Miren aquí Los huevitos Ahí ya se están cociendo Para que coma mi alvarito Para que coma inara Para que coma perla No lo voy a comer No lo voy a comer Hay nada Y ya también Le vamos a poner Unos huevos Allí Ahí estamos Deje Vale Estendidos Los chilitos Bien sabrosos A ver ¿Quieres que te haga Buenas Ya la agüita ya está Ya entonces Ahorita nomás Faltan las tortillas Y ya nos vamos a sentar A disfrutar Los alimentos De esta tarde Ajá El bistecito Ya lo saqué también Porque ese ya se Ya me voy a poner Este aquí mejor Para que Este más rápido Oh sí Y así No le Que pedir Un caliente Aquí a platito Ajá A ver ¿Cómo están haciendo Las tortillas aquí Estos amigos Les van a disfrutar Bajo vigilancia Porque si no No Acuérdate Tienen que estar Bajo observación Yo los estoy No los estoy regañando Simplemente Les estoy diciendo Cómo tienen que ir Cómo tienen que hacerlo Porque así tiene que ser Si no los guía uno Van a hacer las cosas A su manera Y si no las van a hacer bien Tenemos que llamarles La atención Ándale Así ¿Está bien o no? ¿Están saliendo bien o no? ¿Cómo están saliendo Los tortillas? Porque ahora Están saliendo Muy grandes ¿Muy grandes? Oh no Todas están saliendo De un solo tamaño ¿No está muy pegajosa? No Papi Si quieres yo te voy a ayudar Para ver si puedo Hacerlas yo Para acabar más rápido ¿Ok? De verdad Vamos a ver si puedo Ahí es Si no puedo Pues ya ni moro Le intento Lo vamos a Le intento Por falta de intento Lo vamos a ¿Qué das? A parar Siempre este Cuidado por la de esta Voy a dejar No Puedes quemar Ahora somos tres Estamos aquí Haciendo las tortillas ¿De verdad? Ajá Bueno Ahí tenemos Al vagante A ver Qué le parece La masa Porque A veces Este Se prepara Diferente Si a veces Se prepara Diferente Y a veces Se puede Bien Y a veces Como que Si pero Esperemos Que pueda Él sacarlo Del papel Para acabar Más rápido Así también La perlita Solamente Se pega Puro voltear Ahí está Más o menos Chale Chale La cosa Es irse No apoyando ¿Verdad? No Este Pues Eso Yo pienso Que eso Es lo más Importante Es que también No necesitamos Dejar el comer Por mucho Tiempo Ahí También Como les comentaba Este La perrita También dijo Que quiere Y planchar La ropa ¿Verdad perrita? Desde anoche Más No se los quise dar Vamos a ver A ver Si va a poder ¿Qué te dije Perlita? ¿Qué te dije? ¿Por qué no te iba A dar los pantalones? Que los ibas a ¿Y si crees Que los vaya a quemar? ¿Si sientes Capaz de quemarlos O hacerlos bien? Yo no creo Que lo vas a quemar ¿No crees Que lo vas a quemar? No Pues ya ven Que así rápido Los llenamos Y yo Yo así me gusta Así es que Ahorita estamos Haciendo las tortillitas Amigos Siempre Les mostramos Nosotros Como nos acoplamos No es fácil Porque Como dice Alejandra A veces La masa no sale Como Se corta Se dificulta Pero eso ya no es culpa De uno Es culpa De que no nos apuramos Entonces No nos podemos molestar No nos podemos Este No nos podemos molestar O echarnos la culpa Uno al otro Si se ya no sirve Esa masa Pues hacemos más El chiste es Vamos Vamos a Tomos Vamos a comer Bien bonitas Bien blanquitas De repente En el teléfono Se mira Como que no están Cocidas Pero miren Si están cocidas Pero ya de lejos Se miran blancas Como si no Están cocidas Pero yo las miro Es que así deben de estar A ver Voltearla Mira Mira acá Viste como están Mira parece que traen Este Dijera Vagante Tienen sus lunares Tienen sus lunarcitos A quemadito Y eso es lo que Hace También Diferente A la Diferente sabor Pues Mira Si porque si tienen razón Crudas Pues no No están buenas Y crudas No están La verdad que no Yo digo crudas No están Todavía está Todavía está Más crudo Borracho Que las troncitas Dale La neta Con eso les digo Todo Andale Hasta se quiere Se quiere Se quiere Venir Pegada Así deben de estar Este Hay que extenderlo Ya no se pegó Porque ya estaba Cicatrizado Este Ya Ya Mira Poner Se van a Enfriar Enfriar Y ya Si Alvarito Es carajo Mándanos saludos A todos los paisanos Ahí Que te vayan a mirar Quiero mandar un saludos Para todos Que van a mirar Este video Y dan like Y quiero mandar un saludos Para Valeria Cortés Y a todos Y también Al Zamorano Al tío Marcos Y también Quiero mandar un salud Para la amiga Anelica Y para el amigo Alex Cortés Para que venga Alex Cortés Le voy a aventar Unas tortillas Para que diga Si se vayan Si se vayan Unas buenas tortillas Buenas o malas También Buenas o malas La familia Calmona Si mi amor También Que tal Alejandra Como está saliendo Echarle un vistazo Ahí al comando Ahí va Ya les enseñé Ahorita Que pusiste Esa tortilla Ya también Este Puedo ver Que ya Estás poniéndolas Mejor en el comal Pues no Como yo quisiera Pero Pues Ahorita no es Ay déjame No es así Como Como yo quisiera Pero Lo que puedo Y yo pienso Que en este caso Es lo que Lo que hay Si cierto Si Eso es lo que hay Ya nomás Tienes esa más Álvaro No Si ¿Dónde? Oye Mero Acaban Si Pues es que No hicimos muchas No más Lo necesario No más Lo necesario Porque ahorita La cosa se va a poner Seria Una vez más Les voy a usar La tortillita De cercas Y así es como van Saliendo A ver Bagante Ya sacala Mira Mira Ay 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 Y la perla Es la que me anda Ayudando ahí Si Y aprendí bien Perleta Porque la cosa Se está poniendo Más buena Aquí Si Y más buena Están las tortillas Más buena Están las tortillas Entre más buena Se ponga La cosa Así es que Hay que echarle Tortillas Porque si no Le echamos tortillas No sale buena La cosa ¿Verdad? Ajá A la mejor A la mejor A esta A perla Le dejé el trabajo Más Más difícil Pero No sé Ay Igual Ya van a acabar Ahí Alvarito Tiene todo De ventajado Toda tiene Toda tiene De bolitas ¿Verdad? Si Ahí están Ahí están Como se está Hiblando Uy Si Si Estoy hablando De la tortilla Que no me A mí Mira ¿Verdad Perla? Si Así es Nosotros Vamos a seguir Echándole Tortillas Porque no hay De otra Aquel que tiene Hambre Y que le dice A la olla Yo no sé Si Yo no sé Si en su momento Este Hubiera una persona Que nos Aceptara un taco De nuestras tortillas Porque Pues van a decir No apagate Yo no como esas tortillas Han dicho Han dicho Si Han dicho Que nuestra comida Es este Bueno así como Dijeran Es un guácala Ándale Pero Pues sabemos Que son personas Que están vacías Por dentro ¿Verdad? Si pues Están vacías Por dentro Y lo hacen Para ofendernos Porque miran Que nosotros Nos disfrutamos La comida Y las tortillas Al máximo Y lo hacemos Con ese fin De disfrutar No De ofender A nadie ¿Verdad? Si porque pues No es de De humanos Decir que la comida Está Mira nomás Como guácala La comida Es sagrada Y se tiene que respetar Por bueno O por mala Que esté Es Comida Y que en algún momento Nos está quitando El El hambre El hambre Y Van a llegar tiempos Que uno va a querer Asar una tortilla Tieza Oh si Y entonces Se les van a Figurar Estos ricos Platillos Y van a decir Ay si Ya este Creo que Yo no quiero Dejar la perla Que haga así Como aquí Porque Se vaya allí Viendo como están Y ahorita yo Si dejaría Yo aquí ¿Eh? ¿Masa? ¿Pan? ¿No está comiendo pan? Está comiendo un pan bolillo ¿Estás a ver? Ah Pero él se come Nomás la masa de adentro Si Él es caramba Y yo sé que Algunas personas Van a decir Vagante Yo si me comería un taco ¿Verdad? Y le agradezco A todas las personas Que están por ahí Que piensan de esa manera Que si se comerían un taco Pues yo Con todo el gusto Se los ofrezco Y hacemos lo que podemos Las tortillitas No van a salir perfectas Porque perfecto No va a caer nada Ni va a salir nada bien Pero hacemos lo que podemos Y lo hacemos En un buen plan En unos sistemas quemaditos Un poquito Un minuto más Entonces este Entonces es lo que nosotros Siempre les estamos mostrando La cruda realidad